Autoridades de la Policía de Nicaragua brindaron datos de los operativos que han realizado en los primeros siete meses del año. Estos 32.037 planes policiales de presencia directa y fortalecimiento del tendido comunitario trajeron como resultado la ocupación de 690 armas de fuego ilegales, 46.657 visitas profilácticas a foco delictivo el allanamiento a 1.873 receptores de objetos robados, que son popularmente conocidos como tope, para la prevención del delito en la vía pública, priorizando aquellos delitos que atentan principalmente contra nuestras compañeras mujeres. En plan profiláctico se realizaron 13.086 registros y allanamientos en expendios de drogas, logrando la incautación de 42.89 kilos de cocaína, 7.56 kilos de crack y 4.336.98 libras de marihuana. Muy importante la labor que realiza nuestra Policía Nacional en los operativos antidrogas, en los barrios, en los parques, en los mercados, en las paradas y terminales de buses para lograr una juventud y una adolescencia libre de drogas. Para Noticias 12, Luisa Centeno.